Hola que tal amigos de youtube Nah bueno no se dice asi Hola que tal gente como les va Acá esta de nuevo el hombre 808 Y otra vez estamos en mi fondo de pantalla De 808 Space Pero bueno, sin embargo No venia a contarles eso sino que venia a contarles Sobre la release de mi nuevo programa 808 Game Over Que finalmente hoy sale a la luz Después de tanto tiempo Honestamente me gustaría disculparme Porque estuve tan inactivo con el canal Ya somos en total 1400 suscriptores Realmente una cifra Magnífica, estuvieron apoyando Bastante los videos, así que bueno Seguimos adelante Sin embargo vine aca para darles razones Para comprar mi nuevo programa ya que Muchos de ustedes no entenderán porque el precio De este es tan caro y porque Es tan bueno y es maravilloso Empecemos por ahí Acá tiene la ventanita Un diseño muy lindo que me hizo Un amigo mío que ya no lo veo más Que pena Y bueno, y acá tenemos una barra En la cual podemos elegir un multiplicador Que va desde el 0 hasta el 100 De acuerdo al multiplicador Que tengamos, acá nos van a dar Unas estadísticas más o menos de Se supone Por ejemplo, bajémoslo hasta acá Y como pueden ver los números cambiaron Si yo uso el multiplicador En calculo que esto es 35 La experiencia se va a potenciar Un 27% Se estima un aumento de la latencia Del 58% Y se estima un cambio en el knockback De 20% Y ustedes me preguntarán ¿Por qué justamente hablo de estas 3 cosas? Porque esto es un pedido especial Que me hizo un cliente Que pagó mucho dinero Sin embargo me dio permiso De que yo lo compartiera con ustedes Obviamente vendiéndoselo a mucho dinero Tanto como lo pagó él Básicamente este programa es una bestia Este programa no se compara A nada de lo que haya hecho anteriormente Por ejemplo, esto es Creo que 100 veces mejor Que 808 Club Red Hate Les voy a explicar por qué El multiplicador va desde 0 hasta 100 Como pueden ver Entonces estuve haciendo los cálculos El programa tiene más de 50 valores diferentes Que tocan el internet y toda la cosa Yo de por sí ya soy un profesional En el área del internet Por eso tengo tan buenas reseñas en los programas Porque llevo mucho tiempo Pero estoy hablando de más de 6 años Dedicándome a esa cagada Y bueno Ha pasado mucho tiempo Y aprendí un montón Sin embargo son más de 50 valores diferentes Y son 100 combinaciones diferentes Para los más de 50 valores diferentes Ya que esto tiene un sistema de matemática Que de acuerdo al multiplicador Va a calcular cuál valor va a tener Cada uno de estos 50 valores Que tiene el programa Por ejemplo Si es 100 el valor Esto Todos los valores de este programa Van a tener cierto valor Sin embargo si es 0 Van a tener un valor totalmente diferente Si es 25 también O sea de 0 a 100 Hay 100 configuraciones totalmente diferentes Que te afectan el internet De manera increíble Porque es todo tan simétrico Anduve probándolo Y es realmente una maravilla Es lo mejor que hice en mi vida Realmente no sé cómo explicarlo Es todo tan organizado Es Se nota que tuvo mucha planeación Este programa Porque yo tenía ganas De hacer algo muy decente Pero bueno Se los sigo explicando Básicamente hice un cálculo 50 valores Por 100 Técnicamente son 5000 valores Pero también Si revisamos Como se dice Las chances estadísticas De las combinaciones De los 50 valores diferentes Es decir La cantidad Posible De valores acumulados Que pueda haber Es 5000 Factorial Lo cual nos da Un número ridículo Es como agarrar Un mazo de cartas Y mezclarlo Haciendo todas las combinaciones Posibles Totalmente correcto 5000 Factorial Desbordamiento Como pueden ver Es increíble La cantidad de valores Que hay Es Es mucho gente Es mucho realmente A ver Si lo vemos De cierta forma Son 100 combinaciones Disponibles Para que el usuario Las aplique Pero Sin embargo El programa Tiene que elegir Entre casi infinitos números Para crear una configuración Adecuada Para el usuario De acuerdo a lo que el usuario Elija acá Por ejemplo Si elijo esto No es lo mismo Que si elijo Esto O esto O esto O esto O esto Son más de 100 Configuraciones diferentes Gente Realmente Es lo más insano Que creé En mi vida Y si no confían en mi Confían en mi primer cliente Que es mi amigo B.Danny Algunos de ustedes Pueden que lo conozcan No sé Yo no lo conocía La verdad que es bastante famoso Acá les voy a mostrar Ah claro Que estoy en modo streamer Me cago en la puta Una bocha De suscriptores La verdad Es un capo el pibe Bueno La verdad que dijo Que le gustó mucho Dijo Le tuve que dar Una explicación Bastante larga De como funcionaba El programa Porque La verdad que Fue bastante Pero bueno Estoy alegre De que le haya gustado A mi me encantó Honestamente Si les puedo decir Mi reseña personal Me bajó 13 de ping El ping Se me estabilizó Una banda O sea que Se me puso En 187 Y La verdad que La experiencia Es totalmente diferente Anduve probando Diferentes valores Y Realmente Nunca Te vas a encontrar Algo diferente Si me pongo 35 Que se yo De números De multiplicador Y después me pongo 36 El valor Entre 35 Y 36 Los valores Van a cambiar Totalmente Y la experiencia Va a ser Totalmente Diferente Es todo Tan simétrico Pero tan diferente Entre sí En fin Bueno Espero que miren Este video Y consideren Comprarlo Ya que es una herramienta Realmente Yo creo que es lo mejor Que existe Fuera de joda No tiene que existir Nada mejor Que esto Así que bueno Les mando un saludo Y bueno Que tengan suerte Chau Chau Chau